Le vamos a dar un giro radical a la información. ¿Se recuerda usted de aquella señora que atemorizaba a las personas en una pasarela y que de hecho cada vez que alguien quería pasar hasta les pegaba? Bueno, pues resulta que ha trasladado desde lugares, mire, se la ha visto en diferentes sectores, ella a veces carga con cajas, carga con ropa, lamentable su situación. Pero resulta que ahora nuestra compañera Vivian Vázquez se ha trasladado hacia la colonia La Verbena en zona 7, donde nos tiene informes, porque al parecer ella sigue dando problemas. Así es de que, Vivian, buenos días, adelante con tu informe, por favor, cuéntanos. Gracias, buenos días. Nos hemos trasladado a otras áreas de acá, de la zona 7. Hace algunos meses, a medio televidente, yo le mostraba las complicaciones que tenían que enfrentar los vecinos de este sector, porque hay una indigente que prácticamente vive en esta pasarela. Lo difícil que deben enfrentar a ellos es que cuando pasan sobre la pasarela y van con sus hijos, que los llevan a los centros educativos, eran víctimas de agresiones físicas por esta indigente. Ahora hemos llegado al lugar, ella todavía continúa dormida abajo de la pasarela y las personas aprovechan ciertamente para usar la pasarela, porque cuando ella está arriba, agrede a las personas, las maltrata y les indica que no deben estar pasando sobre esta área. Por esa razón, las personas se arriesgaban y preferían cruzar los cuatro carriles de la zona 7 para evitar ser víctimas de las agresiones. Sin embargo, vamos a observar desde acá abajo, las personas cargan a sus hijos y otras personas se tapan la nariz, porque ella hace allí sus necesidades y esa área está completamente sucia. Nosotros vamos a subir para poder demostrarle a usted cómo se encuentra actualmente la pasarela con bastantes cosas, de verdad, que son desagradables a primera vista. Vamos a subir. Quiero informarles que en seguimiento a este tema sobre esta persona con algunos problemas mentales, fuimos al hospital Federico Mora para ver qué se podía hacer y nos indicaban que serían los policías o los bomberos quienes tendrían que llevar a esta persona. Sin embargo, nadie lo hace para no hacerse responsable, porque una persona tendría que firmar, tendría que hacerse cargo de ella, en todo caso, cuando ya esté adentro del hospital para que reciba un tratamiento. Podemos observar, es bastante desagradable lo que le mostramos acá, pero es algo que los vecinos de acá sufren a diario. Señor, buenos días. ¿Cómo ve esta situación usted? Mal, mal. La verdad que sí está mal. La gente nos respeta allá. ¿De qué hace mucho tiempo tiene en estas situaciones? Ah, siempre se ha mantenido así. Sí, hay jóvenes, gente, indigentes que se mantienen por estos rumbos, por estos lados. ¿Verdad? Bueno, y observamos cómo en este caso las madres de familia cargaban a sus hijas para evitar que ellas tuvieran contacto directo con esto tan desagradable. Personas que vienen con la nariz tapada, que tratan, quiera que no, de evadir todo esto. Sin embargo, por la cantidad de personas es bastante difícil. Señora, ¿cómo ve usted esta situación? Bastante desagradable. Sí, fíjese, porque tiene que pasar uno en la suciedad. Y cuando uno pasa en la tarde, está la señora aquí y le pega a uno. ¿Desde cuánto tiempo? Ay, hace rato. Ya hace como unos tres meses o más. ¿Y algunas personas mejor prefieren arriesgar su vida cruzando la calle? A veces, sí. Yo a veces de natal mejor me cruzo la calle. ¿Y sí son bastante fuertes los golpes que esta indigente? Ah, sí. Un día pasé y me dió en la cara, fíjese. Como es enfermo, uno no le puede hacer nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, imagínese agresiones bastante fuertes. Y quiera que no, uno no puede hacer mayor cosa. O sea, vemos que otras personas mejor arriesgan su vida. Ajá, y la suciedad que se mantiene aquí, fíjese. ¿Y siempre es así? ¿Nunca vienen a limpiar? No vienen a limpiar. Aquí se mantiene asquerosa. Ella come aquí y también hace sus necesidades acá. Aquí. Y nadie mira nada. Ese es el problema. Que le vaya muy bien. Bueno, y esta es la situación tan difícil que deben enfrentar. Vemos a muchos menores de edad que están acá esperando poder cruzar los cuatro carriles. El riesgo que existe, podemos observar la cantidad de vehículos que vienen. Y es difícil para ellos poder cruzarse. Pero ahí sí que ellos prefieren hacerlo y no venir a toparse acá con esta situación tan desagradable. Desagradable, rezos de comida, en fin, un montón de cosas que quiera que no afectan a las personas que transitan sobre esta área. Con este reporte, regreso a los estudios principales. Muchísimas gracias a nuestra compañera Vivian Vázquez en la zona 7. Es lamentable definitivamente la situación. Sabemos que a muchos les genera complicaciones. Bueno, vemos estas imágenes que yo sé para muchos son muy desagradables. Pero es la realidad y se la tenemos que mostrar para que de hecho las autoridades se den cuenta de lo que está sucediendo. Y de hecho no podemos obviar este tipo de noticias. No lo hacemos con el fin de causarle ningún malestar. Simple y sencillamente, de hecho, hasta nos sirve para crear conciencia de qué es lo que está sucediendo en este lugar. Cómo las personas están sufriendo por esta persona que se encuentra, pues como bien lo vemos, en un estado de indigencia. Está completamente abandonada y adicional a esto, pues presenta diferentes problemas mentales. Ahora, ¿qué solución se le puede dar ya después de varios meses? Porque esto fue hace varios meses que nosotros se lo trasladamos a ustedes. Veíamos que ella de hecho le golpea a los niños, a las personas que pasan. En este momento otras imágenes que duele verlas, porque es lamentable cómo nuestro prójimo tiene que vivir este tipo de situaciones. Duerme prácticamente bajo la pasarela. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Será que pudiésemos trasladarla a algún lugar donde le brinden una atención adecuada? Yo creo que esto podría funcionar. Y bueno, pues está en manos también de las autoridades o alguna persona de muy buen corazón que quiera ayudar. Esto, pues está en la zona 7. Esta persona indigenta continúa en la pasarela. Vuelvo a recalcar, esto nosotros ya lo mencionamos hace varios meses y todos se quedaron de brazos cruzados. No han hecho absolutamente nada y se está poniendo en riesgo la vida de otras personas. Hay quienes prefieren bajar en la parte media de la pasarela para evitar pasar frente a ella y que sean lastimados. Los niños pasan con miedo frente a esta pasarela. Así es de que bueno, ojalá haya alguien de las autoridades que nos esté viendo y que pueda hacer algo por esta persona que realmente necesita de nuestra ayuda como guatemaltecos. Póngase a pensar un momento que cualquiera de nosotros podría estar en esta situación. Esperamos que Dios no lo permita jamás, pero ¿qué haría usted? Así es de que bueno, ahí está esta indigente que continúa en la pasarela en el sector de la zona 7. Muchas gracias Vivian entonces por este informe y gracias a usted también que yo sé no se va a quedar con los brazos cruzados.